FM 89.1 Radio Universidad 25 minutos han pasado de las 3 de la tarde Continuamos aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza Esto es lo que mueve junto a María Braga hasta las 17 Pueden comunicarse con nosotros Estamos a través de WhatsApp 153885891 Y en nuestras redes sociales FM Radio Universidad en Instagram Y Facebook arroba universidad891 en Twitter Mencionábamos con María hace un ratito Un programa que se está lanzando desde la provincia de Buenos Aires Que tiene que ver o que está destinado a jóvenes, niñes Entre 8 y 17 años para mejorar su comunidad Y tener algunas propuestas en este sentido Y vamos a hablar con Diego Ginestra Que es el subsecretario de promoción y protección De derechos del organismo de niñez y adolescencia de la provincia Que nos cuente un poquito acerca de este programa Que se llama Decisión Niñez Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por atendernos Mauro y María, te saluda ¿Qué tal? Mauro y María, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Toda la audiencia de Radio Universidad Gracias Diego por atendernos Contanos un poquito del programa, cómo surgió Y de qué se trata más allá de lo que mencionaba brevemente yo El programa surge de esta refundación Que estamos llevando adelante del organismo de niñez y adolescencia En la provincia Que intenta poner el sistema de promoción Por sobre el de protección Justamente, mientras más trabajamos la promoción de derechos Entendemos que la protección de derechos Que ya cuando están vulnerados Llegan a nosotros los derechos muy vulnerados De los pibes y de las pibas Vamos a poder ir caminando hacia otro horizonte Si no, siempre estamos muy focalizados En proteger a los pibes y pibas Que eso no lo perdemos nunca de vista Pero también tenemos que poder laburar En la prevención En la promoción Y en la incorporación De los pibes y las pibas De sus derechos ¿Ya empezó el programa? Contanos un poco ¿En qué etapa estamos? Largamos una convocatoria de proyectos Decisión de niñez Es como para que se entienda rápido Una especie de presupuesto participativo Nosotros tenemos Sí, aquí la gente de La Matanza conoce De qué se trata justamente El presupuesto participativo Que se lleva adelante La Matanza Claro La Matanza ha tenido muchísimo Como él envió un poder Ha tenido una infinidad de proyectos De promoción de derechos Ha laburado muchísimo En los consejos locales también La Matanza es uno de los pioneros Pero bueno El proyecto surge con esta idea Que te decía inicial Y la capilaridad territorial Del organismo No son 24 servicios zonales De promoción y protección Que es cuando cambia la ley de patronato A la ley de promoción y protección integral Que es la 13.298 Cuando se reglamenta En el decreto reglamentario Se incorpora la figura De los servicios zonales De promoción y protección Que serían quienes nuclean Por departamento judicial A los servicios locales De los municipios Por cada servicio zonal Que son 24 Nosotros vamos a tener Dos proyectos seleccionados Uno de la franja etaria De 8 a 13 Y otro de la franja etaria De 14 a 17 Proyectos que armen Los chicos Las chicas Que tengan en cuenta Cómo ese proyecto Va a mejorar A su comunidad Esa es la idea Y lo No digo lo novedoso En cuanto se ha intentado Hacerse Te decía antes Presupuestos jóvenes Que se yo Sino Sobre todo en la franja etaria Más chica La posibilidad De que entre los chicos Y las chicas Se cuenten De qué se trata Su proyecto No solo en su municipio Sino En los municipios Aledaños Que pertenecen Al mismo servicio zonal Y decidir Entre todos y todas Cuáles son Los proyectos Que ellos creen Y consideran Que van a sumar más A su comunidad Por más que no sea En su municipio Ese es el desafío De empezar a poder Construir colectivamente De empezar a vernos De entender esto De que la patria Es el otro De que nadie se realiza En una comunidad Que no se realice Y poder vernos Dentro de una comunidad De cuidado también Tiene que ver Un poco con eso Las 24 zonas Abarcan toda la provincia De Buenos Aires Digo porque Me imagino Las diferencias En esos proyectos De los niños Y las niñas Más del interior O del conurbano Ahí cada uno Con su realidad ¿No? Así es Mirá Van más de 100 proyectos Presentados ya La inscripción Termina el 31 de julio Se entró muy poquito Pero ahí estamos Trabajando Para poder hacer Una extensión Porque nos están pidiendo De diferentes lugares La posibilidad De extender un poquito Más la fecha Y obviamente Vamos a hacer El esfuerzo Y todo lo que está A nuestro alcance Para que se amplíe Y haya más posibilidades De que los pibes Y las pibas Presente más proyectos Estamos hablando Con Diego Ginestra Subsecretario De Promoción Y Protección De Derechos Del Organismo De Niñez Y Adolescencia De la provincia De Buenos Aires Está María Braga También Diego Que tiene algunas consultas ¿Qué tal Diego? Buenas tardes La verdad es que Me llama la atención No solamente Este programa Sino muchos otros En los que se le da Participación Y escucha A los chicos Chicas Y adolescentes Sin una mirada Adultocentrista Como a ver Qué tienen para proponer Y escucharlos Desde su lugar De niñeces Como sujetos De derecho Y no como Como se dice siempre Los futuros ciudadanos Son hoy Están en un presente Y tienen derecho Y tienen ideas Así que Esto me parece Fundamental ¿Y cómo ¿Cómo se enteran Estos chicos Estas chicas Que acercaron Sus proyectos Cómo se han enterado Se encargaron De hacer difusión Hubo Algunos comentarios En las escuelas ¿Cómo fue? Hemos hecho difusión De todo tipo Con las regiones educativas Hemos laburado Con los servicios locales Con todas las organizaciones Comunitarias Que tenemos conveniadas Con los consejos locales De promoción y protección La verdad que Por haber salido A contrarreloj Cuestiones que a veces Son parte De la administración pública La verdad que Hemos tenido Una recepción Muy grande Han hecho hasta rap Si uno entra A la página Del organismo Creo que hace uno o dos días Hubieron un rap Hay unos chicos De Villa Elvira De La Plata Fomentando el programa Hay otros que se han copado Haciendo spot también Hoy nosotros Necesitamos entender Que es imposible Poder avanzar Si no construimos Encuentros O mismo construir Si se quiere Una pedagogía De ese encuentro O del encuentro Que necesitamos Con nuestros pibes Y pibas Donde Como bien decías vos Hay que salir De la mirada Adultocentrista Hay que dejar De ser Tan torpemente Adultos Entender que Los pibes Y las pibas Son en el presente Son ahora Que son un sujeto Político De modificaciones De transformaciones Dentro de su comunidad Y que además La voz vale Tanto o más Como la de cualquiera De nosotros Y nosotras Y que necesitamos Acercarnos A los pibes Y a las pibas Para No para transformarlos O transformarlos Sino para de alguna manera Fabular un mundo juntos ¿No? Parece que Ese es el camino Lo que intentamos hacer Y es la mirada Que tenemos En esta refundación Que planteaba antes Del organismo provincial De niñez Que tiene que ver Con la humanización De la política pública Sí A veces Incluso A veces hablamos Como personas adultas Yo soy mamá también De la mirada diferente Que tienen los niños Las niñas Las adolescencias Sobre el mundo Sobre la realidad Que les toca La opinión Desde otro lugar ¿No? La opinión Sobre la escuela Sobre su propia educación ¿No? Que tan difícil es ¿No? Para las personas adultas Brindarles un mundo Que abarque sus expectativas Porque son completamente diferentes El mundo ha cambiado muchísimo No sé si ha pasado Alguna vez Diego Que haya cambiado tanto Entre una generación Y otra ¿No? Sí Mira Yo creo que hay un poco Me parece que no Yo la verdad que no sé Si ha cambiado tanto o no Habría que Que hacer un análisis Que haya antropológico Hacia atrás Pero Me parece que siempre Lo que tienen los pibes Y las pibas Para proponernos Es ¿Sabes por qué es más interesante? Porque tienen en cuenta Suelen ser mucho más solidarios Y solidarias Sus miradas Sobre la construcción colectiva Junto con otros Y con otros Me parece que eso Siempre lo han tenido Lo han tenido los pibes Las pibas Lo han tenido la juventud Y no hay otra Que nosotros Aquellos que Somos adultos Y adultas Nos entreguemos A ese encuentro Y al seguir generando Cosas con ellos Y con ellas Sí, quizás lo que ha cambiado En esta generación Es que Son escuchades A diferencia de otras Otras épocas Que no se les prestaba atención Me parece que quizás Pasa por ese lado Y también la independencia Que es del Estado presente Se le está otorgando Como por ejemplo En las adolescencias Ir a poder Ir a realizar su DNI Sin la autorización O la compañía De un adulto responsable La vacunación también A partir de los 13 años Sin necesidad De un permiso Los chicos de 12 Hoy decíamos Que se pueden anotar Ellos sí Pero a partir de los 13 no Esto me parece Que también Constituye una mirada Sobre las adolescencias Sobre todo Que fomenta Esa independencia Y esa independencia Va acompañada De libertad Para hacer Y para proponer ¿No? Totalmente Lo has dicho todo Te iba a sumarlo Hasta la entrega La posibilidad Con la nueva Ley de identidad de género El género Autopercibido El DNI no binario Lo que pasa es que Todo el tiempo Somos un proyecto político Que tiene en mente Y muy en claro La ampliación de derechos La conquista de derechos Así que Orgullosamente Parte de este proyecto político Que encabeza Alberto, Cristina Axel y Verónica Magario Y Patancera En la provincia De Buenos Aires No sé si tenés idea De cuáles son Quizás no Los temas puntuales Pero en líneas generales Los intereses Que más se le presentan A las adolescencias A las niñeces Y tienen que ver Con lo ecológico Que yo sé Que tienen una mirada Muy comprometida Con esto A diferencia De las generaciones Anteriores ¿Por dónde va El espacio No sé La necesidad De espacios públicos Hay un poco de todo Es verdad Lo que deciden La mirada ecológica El cuidado Del espacio público Mucho de plazas También Que me parece Una idea genial Porque construimos plazas Sin tener en cuenta La voz de aquellos Y aquellas que las habitan Muchas veces En lugar adulto Viste que a veces El adultocentrismo No distingue No distingue Banderías políticas Porque somos padres Y madres En nuestra casa Y muchas veces Creemos que los hijos Son mis hijos Y es una propiedad privada Y eso no lo No debería No debería ser así Deberíamos cuidar A todos nuestros pibes Y pibas Porque son mucho más Interesantes sus ideas Lo que te decía antes Tienen mucho De lo De lo agroecológico Y reciclado Hay un par de proyectos Hay algunos que son De diferentes aristas O disciplinas artísticas Que tienen que ver Con la expresión Con la posibilidad De desarrollar lenguajes expresivos Con talleres que proponen Y hay La ocupación del espacio público También está presente En la elaboración De los proyectos No solo por una cuestión De una plaza Sino también La puesta en valor Con murales que plantean O de la escuela O mismo también De una esquina Que está bueno Vos decías recién Que a veces Bueno, cuando son nuestros hijos Nuestras hijas A veces no hay bandería política Pero me parece Que a veces Hay alguna Una cierta mirada Que diferencia ¿No? En algunos sectores políticos Sobre esto que decíamos recién Sobre la intervención del Estado Sobre la escucha Y demás Y muchas veces He leído Incluso como mamá En algún que otro foro Esto que se habla de Que se le escucha demasiado Que se les da demasiada bolilla A los pibes Que hay como una dictadura De las infancias Es obvio que tu mirada No va por ahí Pero ¿Qué se le puede decir A esta gente? A ver, ¿desde cuándo Vamos a hacer lo que quieren los chicos? ¿Qué le podemos decir A esos vecinos y vecinas Que piensan de esa manera? Yo cuando te digo Lo de bandería política Te hablo en cuanto A la propiedad privada Que todos sentimos De nuestros hijos e hijas Ah, sí, sí, sí No vas a encontrar a nadie Que no tenga mi hijo Mi hija Y es un error Conceptual No es tuyo Es una persona Y después También hay que tener Mucho cuidado Porque muchas veces El péndulo De la niñez De las concepciones De lo que llamamos A esta niñología Va de un rancio Conservadurismo Hasta Una cuestión médica Jurídica O Que en su calidez Solapada De un hecho Bueno Tengo buenas intenciones Se esconde también Un discurso Opresor Sobre la vida De los pibes Y las pibas Sí, sí Hay que tener Hay que construir Algo diferente Yo lo que creo Es que hay que construir Algo diferente Distinto A lo que nosotros Conocemos Y a cómo nos movemos Hay veces Que sí A los chicos Se los escucha demasiado O no se los escucha O hasta dónde van Hasta dónde No Yo creo que hay que construir Relaciones de respeto De buen trato Y de encuentros Sobre todo De encuentros Y escuchemos A los pibes Y las pibas Escuchémoslo Porque Porque nosotros También pasamos Por esa Por ese momento Habría que a veces Uno hacer un poquito De decir Bueno, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué es lo que sentí? No por los intereses Que tenga Si cambiaron o no Si cambió el mundo Adulto o no En cuanto lo escuchamos No lo escuchamos Eso es lo que Lo que tenemos que poner En discusión Y en eje Porque Uno puede haber cambiado Muchísimos los intereses Ahora Nosotros Nosotros Adultos y adultas ¿Escuchamos a los pibes Realmente? ¿Los escuchamos O hacemos como que los escuchamos? Bueno, nosotros Este proyecto político Creemos que los escuchamos No solo los escuchamos Sino que ponemos Un presupuesto A disposición De esa escucha Para que se puedan llevar adelante Los proyectos Que los chicos Y las chicas Elaboren Muy bien, Diego Entonces Hasta el 31 de julio O un poquito más ¿No? Seguramente Vamos a tener un poquito más Bien Así que Los proyectos Bueno, ya Todos los que están enterados Y están desarrollándolos Se envían a Decisionniñez Arroba gmail.com Pero En la página Pueden encontrar más información En la página Lo pueden encontrar Y también hay Tenemos impresos Formularios Que los servicios zonales Han distribuido A través de los locales Las organizaciones Por si hay una cuestión De conectividad Que todavía No se ha llegado a resolver Y que no queden afuera Por eso Sí, veía también Desde algunos municipios Convocando a Bueno, desde sus páginas Oficiales Y demás Así que Los servicios locales Son municipales Claro www.snia.gba.gov.ar Barra Decisionniñez Como niñez Pero sin la eñe No estaba la eñe Pero Ahí se puede encontrar Toda la información Para aquellos que todavía No estén En tema Y encuentran el link Para inscribirse El formulario Y demás Así es Muy bien Diego Muchísimas gracias Por estar con nosotros Felicitaciones Por la iniciativa Desde aquí Nos gustó Y por supuesto Que cuando Tengamos ahí Los resultados No sé si decir Los ganadores Pero sí De alguna manera Pero van a estar Representando a toda La comunidad Así que estaremos Charlando nuevamente Seguro Bueno Un abrazo grande Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Saludos a todos Ahí estaba Diego Ginestra Es el subsecretario De promoción Y protección De derechos Del organismo De niñez y adolescencia De la provincia De Buenos Aires Con este programa Decisión niñez Donde se pueden anotar Aquellos interesados Interesadas Jóvenes Niñez Entre 8 y 17 años Va a haber Dos proyectos Divididos De los 8 a los 13 Y de los 14 a 17 Serán en total 48 Los proyectos elegidos En toda la provincia De Buenos Aires Para que se puedan realizar Ya sea Como decíamos Plazas O algunas Otras propuestas Que están llegando De muchos niños y niñas Así que Veremos Después cuáles Terminan siendo Las elegidas María Esperemos que así sea Que sean lindos proyectos Que por A ver Más allá de lo que Podamos pensar Como adultos Que los puedan disfrutar Los niños Niñas y adolescentes Y si ellos Los disfrutan Ganamos todos Vos preguntabas recién Los proyectos ganadores Creo que Con esos proyectos Gana toda la sociedad Seguro Porque También Otros De la misma comunidad Que Tenían otras Propuestas Y tal vez quedaron afuera También van a disfrutar De esto No es que Solamente Van a No se presenta Un proyecto Para poner Un castillo En el patio De la casa De un chico Es decir Es para toda la comunidad Así que Lo van a disfrutar Todos Todas No solamente Quienes hayan presentado Ese proyecto No está claro 43 minutos Si alguno presentó Lo del castillo Dijo Ay como eso No se podía Algo para tu casa Viste Como que no daba Para toda la comunidad 43 minutos De las 3 de la tarde Ahora hacemos la tanda Aquí en lo que mueve Y enseguida regresamos Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca